Salve María, nuestro Señor dice a la multitud, ¿con quién puedo comparar a esta generación? Se parece a esos niños que sentados en la plaza gritan a los otros. Les tocamos flauta y no bailaron, entonamos cantos fúnebres y no lloraron. O sea, hay unos niños que son caprichosos, que se tocan músicas fúnebres, no lloran, tocan flauta, músicas alegres, no sonríen. ¿Por qué? Porque los niños son caprichosos, son egoístas. Y toda persona que es caprichosa es egoísta y todo egoísta es caprichoso. Por más que una persona se disfrace de humildad, por más que una persona diga, no, yo soy humilde, tengo que dejar la pompa, tengo que dejar las cosas más bonitas, lamento decir que es un caprichoso. ¿Por qué? Porque siempre va a criticar a los que realmente son de Dios. Entonces, en el día de hoy, nuestro Señor nos quiere decir que no podemos ser caprichosos, que delante de las gracias que Él nos manda, no podemos estar constantemente criticando. ¿Por qué? ¿Quién es caprichoso? Pasa criticando absolutamente todo. Inclusive, llega como los fariseos a criticar al propio Dios encarnado. No había mayor bondad en la historia, sin embargo, el caprichoso critica al propio Dios encarnado. ¿Estos fariseos fueron caprichosos? Sí. Y es lo que vamos a pedir hoy a Nuestra Señora, que nos conceda un corazón despretencioso, que nos conceda un alma llena de querer hacer bien a los otros, para no ser caprichosos como lo fueron estos fariseos, y ser ingratos con el bien que nuestro Señor quiso hacer. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, decenas sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María.